El presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido de la Educación Yucatán, Fernando Muñoz Castillo, informó que debido a la pandemia del COVID-19, las ventas de ropa típica han caído hasta en un 70%. El empresario señaló que tenían grandes expectativas con la llegada del Tianguis Turístico 2020 y debido al cambio de fecha, la situación ha sido complicada para los productores yucatecos que ya estaban prácticamente listos para la colocación de prendas. Sobre el programa Diseña tu Guayabera, que fue cancelado y que cada año se realiza en el marco del Día de la Guayabera, dijo que será en el mes de septiembre cuando se realice dicho evento. Con imágenes de Walter Manzano e información de Francelipat, Notivision.